¿Por qué te tengo que olvidar? Si me rompiste los esquemas y me borraste las balas Entre el odio y el amor Es la duda que me aparta de ti ¿Por qué te vas? ¿No ves que no hay lugar en mí para nadie más? ¿Por qué te vas? ¿No ves, no se olvida? Corazón, corazón Mi destino está marcado Desde el día en que te vi Vuelve junto a mí ¿Por qué se tiene que acabar? ¿Por qué te tengo que dejar? Si a mí me falta darte tanto Y si tu risa todo es llanto Que me arranques de tu pie Quítame la duda, vuelve y bésame ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿No ves que no hay lugar en mí para nadie más? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No ves, no se olvidar Corazón, corazón ¿Por qué te vas? No ves que no hay lugar en mí Nada de paz ¿Por qué te vas? No ves, no se olvida Corazón, corazón Mi destino está marcado Es el día en que te vi Vuelve Junto a mí Vuelve junto a mí Vuelve junto a mí